La cooperativa COPEUMO lleva aproximadamente activa 50 años, cuenta con 340 socios y con 2.500 hectáreas, de las cuales principalmente maíz, trigo, siendo también hortalizas y frutales. Bueno, esta es una plantación de cerezo en la cual hay dos variedades, lápiz y santina. La superficie total son 5 hectáreas y regamos por sistema agoteo. La plantación que tengo yo son ciruelos de ayam, se puede cosechar en forma verde o secado y son 3 hectáreas las que estoy explotando. La zona ha estado en una situación de sequía en los últimos años y además en Chile las aguas son privadas. Somos el último canal de aquí de la cuenca de Cacepoal, entonces siempre regamos con mucho derrame. Entonces por eso aquí nosotros somos el canal más sensible, se nos vienen años más secos y bueno, al no tener agua las producciones bajan. En particular en el cerezo el riego es súper importante porque tiene distintos tipos de frecuencia, porque el árbol tiene distintas fases. Por ejemplo, en septiembre empezamos con un riego lento, el cual ayuda a la activación del árbol. Posteriormente los riegos ya son un poco más frecuentes porque con esto necesitamos hacer crecer el fruto, donde no puede faltar el agua y donde tiene que ser el agua exacta. Y después de esto ya empieza el proceso de post cosecha, donde el riego ya empieza a ser un poco más, de nuevo empieza a decaer. Entonces se riega cada vez menos para que no se vuelva a activar el árbol y no le produzca ningún tipo de estrés. En esta fase, en el periodo en el que está, tres años tiene este cerezo, se ocupan aproximadamente 5 millones de litros por hectárea por año. Las predicciones que se hacen ya no son factibles porque te dicen el fin de semana va a llover, no sé, 20 mililitros y al final no llueve. Por eso es necesario tener estos equipos meteorológicos porque día a día vamos realmente corroborando cuál es la situación del tiempo. Uno realmente no tiene ciencia cierta cuando la planta necesita más agua o no tiene la información. Si están más secos o necesitan agua y con esto uno tiene una curva que las mantiene en forma regular el riego. Y al tener la experiencia con otras estaciones y con otras formas de medición que nos arrojaron errores, que no tenían una buena post venta digamos. Y porque además habían ciertas cosas que se hacían de manera manual, como las calicatas en cuanto a la humedad y ver los tiempos de riego. Nos tomaba mucho tiempo, muchas interpretaciones. En cambio ahora son más objetivas, son concisas, son a tiempo. Primero cuando me lo ofrecieron era un poco reácido porque pensaba no, no, no me va a servir. Pero después dando aquí el sensor encuentro que es una herramienta de trabajo y debíamos tenerla todos los agricultores. CleverFan ha sido una herramienta fundamental para poder optimizar el agua, ya que sabemos con exactitud cuándo tenemos que regar y en qué estado del árbol podemos regar. Yo ingreso al teléfono, al computador y yo ya sé ya cómo está la condición de la humedad presente. Eso lo teníamos en una aplicación del celular, entonces nosotros a veces regábamos cada cinco o seis días, depende el tiempo. Porque si había muchos calores, no aparecía antes lo que teníamos que regar. No necesita estar conectado a una red eléctrica, sino que al trabajar con batería nos ayuda a tener los equipos a una mayor distancia y abarcando más lugares. Entonces eso nos facilita también el trabajo a controlar sectores que quizás son de muy difícil acceso. Optimizar hora a hombre, riegos, tiempos y entregar finalmente un producto de calidad el cual puede ser exportado a todo el mundo. A mí el huerto me creció mucho y tuve un muy buen resultado. Por eso decidimos trabajar con ellos, por la facilidad y por ser oportuno, por ser de datos oportunos.